Buenas tardes, Pedro. Bienvenidos a nuestro programa Unas de Cabas y Otras de Castro. Nuestros amigos telespectadores, hoy vamos a evaluar parte de la situación de la frontera. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Hasta ahora el juego está empatado. Pedro, no sabemos a ciencia cierta qué trata el gobierno venezolano, de qué espera conseguir con el nivel de confrontación. Dio una sensación en el estómago de los venezolanos cuando vimos al presidente Maduro el día de ayer llegando de su periplo y procedía de Jamaica, cuando invita al presidente Santos a una reunión cara a cara, pero antes de eso lo insulta. Es como si yo te invitara a una cena en mi casa y te espero con dos botellas y un garrote. Y te ofendo. Así no se puede hacer política, así no se puede hacer, no se puede buscar solución a los problemas de la frontera cuando ya eso está afectando a los venezolanos que viven en esos 10 municipios. Sobre todo, porque yo creo, Pedro, en lo particular, que el presidente Santos ha equivocado su estrategia. Lo derrotaron políticamente en la OEA el lunes pasado, cuando perdió por un voto. Él se le olvidó la pequeña tontería de que la diplomacia venezolana, a través de sus petrochequeras, le iba a comprar a algunos de los países. Él desbloqueó algunos países del ALBA, pero al más débil, jurídicamente, al más débil porque Venezuela le debe dinero a Panamá. Y cuentan los mentideros diplomáticos que se lo compraron, Pedro. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, lo que pasa es que la petrochequera todavía funciona. Ahora, a mí lo que me sorprende, Winston, es, digamos, la impericia que está mostrando el presidente Santos en este caso frente a Venezuela. Todos sabemos que la diplomacia colombiana, que es una diplomacia profesional, que es una diplomacia que está mucho mejor armada que la diplomacia venezolana por todos los eventos que han venido pasando durante estos 16 años, entonces vemos a un Santos, primero, extremadamente torpe, reaccionando de una manera muy, es decir, comportándose incluso frente a sus con nacionales de una manera inapropiada, la canciller María Egma Olguín, que se reúne con la canciller Rodríguez y da una rueda de prensa realmente lastimosa. Es decir, a mí me sorprende esa actitud de la cancillería, de Santos, de su cancillería, en un manejo tan torpe de la situación. ¿No te parece que Santos parece que le diera una bombona de oxígeno a Maduro cuando dice que lo va a llevar a la Corte Penal Internacional, cuando todo el mundo sabe que los casos que se llevan a la Corte Penal Internacional son casos de lesa humanidad y que de ser encontrado culpable algún funcionario venezolano, llámese el presidente Maduro, llámese el presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello, va a ser ejecutado, implementado cuando cesen sus funciones, no en el ejercicio de las mismas. Claro, esa es una jugada demasiado a largo plazo cuando el tema tiene que resolverlo en este momento y sobre todo resolverlo incluso por razones de política inmediata. Ellos tienen unas elecciones... El 25 de octubre. Donde Uribe le está comiendo la torta. Uribe que estaba disminuido electoralmente, disminuido. Bueno, esta política de Santos lo ha catapultado el uribismo a niveles estratosféricos y le está disputando las elecciones. Lo que pasa es que Santos o no tiene o no tiene la fuerza intelectual, emocional para decirle al mundo, Pedro, que las famosas bandas criminales, como lo llaman en la frontera, las BACRIN, que el presidente Maduro está empecinado en llamarlos paramilitares. O sea, el presidente Santos tiene que decirlo. Son las FARC. Es el Ejército de Liberación Nacional. Porque ya los paramilitares como fuerza orgánica en el territorio colombiano fueron disminuidas y derrotadas militarmente. Su jefe Mancuso está preso en los Estados Unidos. Que, por cierto, con sus declaraciones en los Estados Unidos es por lo que acusan al presidente Uribe. Fíjate, por ejemplo, Winston, tú que acabas de plantear esta situación. Fíjate tú que la FARC declara a favor de Venezuela en este conflicto del cierre de frontera. Y tanto el presidente Maduro como el presidente Santos se hacen un silencio sospechoso. Hacen mutis, mutis. Un silencio sospechoso. ¿Cómo es eso que la FARC va a mediar en el conflicto a favor de Venezuela? Son árbitros ahora. Son árbitros ahora en este conflicto. Y el presidente Santos no dice absolutamente nada. Porque él está jugando a su oferta electoral, Pedro. Él le dijo a los colombianos que con él se garantizaba la paz y con Uribe, o con el candidato de Uribe, era la guerra. ¿Qué está ocurriendo ahora? Que Venezuela es garante de los tratados de paz con la FARC en Cuba. Pero lo que hace es darle la razón a Uribe. Es correcto. Ahora, el problema está, Winston, es que ya también el conflicto fronterizo, el cierre de fronteras, comienza a agotarse como tema. Porque al fin y al cabo, el tema fronterizo, parte de la crisis de fronteras, es para ocultar la situación de crisis nacional, de crisis inflacionaria, de desabastecimiento, y ya comienza a agotarse. Y comienza también a verse un Maduro también muy agotado. Ayer lo vi yo cuando en medio de insultos invitaba al presidente Santos a una reunión, que es una manera bien su género de invitar a una reunión. Te caigo insultos y después te... Con lo cual, yo creo que en el ánimo del presidente Maduro ya la situación de fronteras comienza a pesar. A pesar, porque el problema está en que cuando, como se agotó, así como se agotó el tema de Guyana, el decreto de Obama, los bachaqueros, así también se va a agotar el tema de la frontera. Sí, yo además creo... Sobre todo, sobre todo, porque cierran la frontera y no aparece la harina pan, no aparece la leche, no aparece la carne. Y entonces, ¿quién se llevaba eso para Colombia? Exactamente. Entonces, el problema está en que tanto el presidente Santos, que es una persona verdaderamente sinuosa, nuestro escritor, el escritor colombiano, Plinio Apoyo Mendoza, dice de Santos que es un jugador de póker. Pero será el malo, porque últimamente tengo que jugar mal el póker. porque en vez de también Santos irse por la vía diplomática, está también evadiendo la vía diplomática, haciéndole el juego al presidente Maduro. Allá voy, Pedro. Y además, un juego que además está favoreciendo de nuevo a Uribe. Ahí es donde yo no acabo de entender por dónde van los tiros en esta situación que no está ni favoreciendo a Maduro ni favoreciendo a Santos. Yo creo que la situación con la frontera colombiana hay que ponerle ya punto final, que jueguen ese jueguito de la guerra Santos y Maduro, sobre todo, porque ya Maduro le entregó a Santos una de sus tres peticiones, que es abrir el corredor, ese corredor para que los niños venezolanos que estudian en territorio colombiano, que son cerca de 1.500 niños, porque en la frontera colombo-venezolana, como dice la canciller colombiana, es una frontera porosa. ¿Qué significa que es una frontera la porosa? Que la gente va y viene. Es una frontera activa. Activa. Que hay jóvenes cuyos padres son colombianos y viven en Venezuela y son venezolanos y la constitución colombiana permite la doble nacionalidad y la constitución venezolana también lo permite. En consecuencia, ya se le abrió un camino al diálogo para la solución. Claro. Sobre todo porque Santos y Maduro con su diplomacia, con su diplomacia de micrófonos, está impidiendo que los cancilleres de Brasil y Argentina encaucen la solución diplomática a este problema. Claro, pero además de eso, mira, ayer el presidente Maduro en Jamaica, en Kingston, celebró la carta de... 200 años de la carta de Jamaica. 200 años de la carta de Jamaica que se firmó el 6 de diciembre de 1815. ¿De septiembre? El 6 de septiembre de 1815. Es que ese documento, es decir, el presidente Maduro debe seguir los lineamientos de ese documento de la carta de Jamaica. ¿Y sabes por qué, Wisto? Porque ese documento, en ese documento, es que ese documento es en donde Bolívar produce su gran rectificación. Claro. Su rectificación del manifiesto de Cartagena, la rectificación del decreto de guerra muerto de 1813 y Bolívar cambia de rumbo y habla de pacto social. Es decir, que si el presidente Maduro celebra los 200 años de la carta de Jamaica, debe por lo menos apoderarse de las lecciones que está dando el libertador y del espíritu que está allí. Entonces, el espíritu de esa carta es rectificación y pacto social. Eso es lo que plantea Bolívar. Y bueno, y como Bolívar y como ellos son bolivarianos, ¿verdad? Entonces, compañero, tome la elección y termine de abrir la vía diplomática, termine con los insultos, reúnase con el presidente Santos y terminen la frontera. Porque además yo creo que es necesario el acuerdo. Es necesario el acuerdo porque si bien el conflicto con Colombia no es las razones de la crisis nacional, yo creo que sí hay cosas que se pueden hacer en la frontera y que pudieran aliviar la situación. Pero en el diálogo con el camino diplomático, sin confrontación, abriendo la frontera, permitiendo el intercambio comercial, como siempre ha ocurrido. Lo que plantea nuestro amigo Rodrigo Agudos Guevara, ¿por qué no plantear el tema del acuerdo comercial con Colombia para traer azúcar, para traer arroz, para traer carne y leche de Colombia? Café. Ahí están los acuerdos porque esos son productos de los cuales los venezolanos estamos careciendo. Pero en consecuencia no hacen eso, prosiguen e insisten en la famosa guerra económica. Ayer un diario de circulación nacional publicó las siete políticas públicas nacionales que ha implementado el gobierno en materia de bachaqueo, de guerra económica y de confrontación. Pero fíjense que todas concluyen en un fracaso rotundo. Yo voy a leerle las siete para recordarle a la audiencia que sí le estamos haciendo un seguimiento a esta situación. El periódico nacional en su cuerpo siete días dice Maduro versus los bachakeros. La primera política pública implementada fue la creación de un estado mayor para el contrabando fecha 2 de agosto de 2013. Después vino el registro biométrico para comprar la famosa captahuella 21 de marzo del 2014. La tercera política pública implementada por el gobierno nacional para acabar con los bachakeros fue Plan Eficiencia Matacola implementada por el inefable Andrés Eloy Méndez. Después vino aquel discurso del presidente Maduro el 24 de octubre donde dice que los buhoneros en la mira y lo llama así a los compatriotas de la economía informal les pedimos respeto. Se acabó la venta de productos de primera necesidad en la calle. Después vino en enero en febrero del 2015 cuando empieza a decirle cárcel contra la cola y empieza a remeter contra los propietarios de los supermercados como la gente amiga del automercado día a día y conforma todo. Después viene la famosa creación de la OLP y empieza una campaña sistemática para introducir la represión en los sectores populares pero ya hoy nos dimos cuenta que no era esa la intención sino era para acabar con lo poco que le quedaba a los venezolanos en su despensa. Entonces la OLP es contra la despensa y Maduro lo dice el 11 de agosto del 2015. Bachaqueros vamos por ustedes y vamos con todos oyeron y la última política pública que implementa el gobierno es el 11 de agosto del 2000 el 19 de agosto del 2015 que es el cierre de la frontera donde implementa un decreto de sección en 10 municipios del estado Tachem esta política pública ha fracasado. Ahora tú sabes lo grave de todo eso Winston es que todos esos siete planes están hoy actuando o sea están actuando al unísono y la situación no ha cambiado en nada las colas siguen siendo absolutamente brutales no solamente es que hay más cola sino que el promedio de horas que los venezolanos pasan en cola se hace cada vez mayor bueno Pedro y no se alivia la situación no se alivia para nada la situación ya en Venezuela se están midiendo las colas y se están calculando la cantidad de personas en las colas voy a citar y me gusta esto porque eso se le demuestra a los venezolanos que precisamente están ocurriendo hechos lamentables en esas colas la violencia y la anarquía se hacen presente en las colas en que multitudes colosales como la última cola verificada en la ciudad de Mérida en un reconocido automercado la cual tenía de largo más de 1220 metros 1.22 kilómetros de largo con un estimado de 7.000 personas eso jamás se haya visto en Mérida eso es récord guine va para allá termina en hechos como saqueos y desorden así ocurrió en San Félix Guayana con decenas de detenidos y un muerto con balas o el reciente caso en Sabaneta de Varinas lugar de nacimiento del expresidente Hugo Chávez en que una estampide de compradores alzados aplastó y dejó muerta a María Aguirre de 70 años que buscaba proveerse de alimentos la multitud intentó saquear el local y la Guardia Nacional Bolivariana hizo disparos desperdigones lo que provocó que la muchedumbre aplastara a la mujer que por su edad no pudo correr bueno es decir que si se están buscando situaciones para ocultar esa realidad eso es eso es un fracaso un fracaso siempre alguien va a decir la cosa porque así ellos controlen los medios de comunicación alguien va a decir la cosa pero es que el sistema de medios públicos llega muy poca gente Winston y en cambio la gente está en las colas como ocultas todo eso si tú tienes el 90% del país en las colas es decir viviendo la falta de productos viviendo la inflación como tú se lo vas a ocultar porque los locutores del oficialismo digan en el canal 8 y en el sistema nacional de medios públicos que eso no existe es decir lo que está a la vista es la crisis la crisis lo que mantiene a la gente en las colas es la crisis eso no es ocultable y ellos no quieren entender que no han creado un plan económico para salir de la crisis solo con un proyecto económico se sale de la crisis si ellos quieren mantenerse en el poder Pedro porque las cosas en las encuestas dicen lo contrario Winston ellos quieren de que quieren quieren pero pareciera que no Pedro el juicio el juicio de Leopoldo López como es posible que tarde ese juicio 11 horas que están esperando empezar el juicio y se les escapó un preso se les escapó un muchacho de escasos 20 años ojo Marcos Coelho o Marcos Coelho me disculpan los portugueses es un joven venezolano que lo detuvieron el 19 lo detuvieron en el 2014 el año pasado el 19 de febrero el 19 de enero estuvo por eso cerca de 3 meses y le dictan casa por cárcel presentación cada 15 días pero no no le prohíben la salida del país días antes un joven de 20 años yo tengo un hijo de 20 años sentí dolor y pavor porque él narró como lo torturaron y alguien lo llama llama al padre le dice te van a sentenciar a 7 años el padre y el joven se desesperan y se fueron por maiquetía se fueron por maiquetía porque ese joven no ha cometido delito ese joven no tenía provisión de salida del país es un niño de 20 años que este gobierno lo tuvo preso lo torturó Pedro ah bueno pero ya estamos viendo ahora todo ese cuadro es lo que se está reflejando en las encuestas es decir toda esta realidad que el gobierno quiere ocultar y que es absolutamente imposible de ocultar es lo que está surgiendo en las encuestas el gobierno es decir en una catarata de campañas la campaña por Guyana la campaña de Obama te rego el decreto ya bueno todos los el cierre de frontera y la realidad la realidad la realidad verdadera es que el gobierno el régimen el presidente Maduro y la troika que hoy nos gobierna o nos des gobierna no deja de caer en las encuestas sigue cayendo sigue cayendo sigue cayendo sigue cayendo esta encuesta de Ercon que tengo aquí en mi mano la MUT ganaría en 13 estados el oficialismo apenas ganaría en 4 estados el estado Sucre Cogedes Trujillo y Guarico con apenas una ventaja de 5 puntos que fácilmente en 90 días 98 días se pueden revertir esos 5 puntos esta encuesta también la tiene el gobierno esta encuesta coincide con todas las encuestas incluyendo la de Interlace así es pero ahí es donde está señalando la MUT el peligro de que el gobierno viéndose perdido viéndose perdido y dado que ellos están ahorita en una operación porque estos viajes a China y a Vietnam es con la intención de traerse línea blanca de tratar de traerse algunos bienes y servicios o algunos bienes para llenar los anaqueles y tratar de esa manera pero no le dan efectivo pero le dan nevera le dan cocina y con esa provisión de alimento con alguna provisión de alimento y de línea blanca ellos creen que pueden darle la vuelta a la situación yo en lo personal no lo creo porque ya la percepción del país la matriz de opinión del país es que este gobierno no puede no tiene como revertir no tiene la capacidad para revertir la crisis y eso es lo que los está perjudicando profundamente al proceso el 6 de diciembre bueno Wisto otra vez nos quedamos cortos en unas de Cabas y otras de Castro esperándolos para el próximo lunes buenas